Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Eric. ¿Qué todos, listos? Buenas noches. ¿Todos listos, listos, listos? It's hot today. Está haciendo calor, ¿verdad? Sí, demasiado. Está bien caliente. Ok, vamos a comenzar. ¿Dónde nos quedamos el día de ayer? ¿Alguien se recuerda? No remember. No nos acordamos. Ya los veo algunos con la cara de cansaditos, chicos. ¿Están cansados? Sí. Ya los miro con la cara de cansaditos. I'm hot. Yeah. I'm tired, too. I'll be honest with you. I'm tired. I'm tired. It's cansadita también. Ok, let's see. Let's get started. We are going to continue with our topic in the session number four. We are almost about to finish it. Vamos a comenzar, ¿verdad? Estamos ya casi por terminar la número cuatro y a empezar la número cinco. Ya la otra semana es la última semana del módulo, ¿verdad? Aquí tenemos una conversación, ¿verdad? That is a fridge for breakfast. That's the name of our conversation. Who would like to be Sara and who would like to be Kumiko? Who would like to be Sara and who would like to be Kumiko? Nadie. No one. No, sí, ¿no? Yes. Yes. Ok. Sí, es efectivo. Ok, let's see. Kevin, give me a number from 1 to 30. Ok. Give me a number from 1 to 30. 8. 8. Ok. Ariel Adonai. Ok. Ariel Adonai. Let's see. Adonai, give me a number from 1 to 30. 10. 10. Carlos Ernesto. Ok. So, let's see. So, Adonai, you are going to be Sara and Carlos is going to be Kumiko. Ok. Carlos, you are here? Not here? Is your microphone works? Not works? Yes. Ok. So, let's see. Let's listen to them. Ok. Let's have breakfast together on Sunday. Ok. Come to my house. My family always has a Japanese car. Breakfast on Sunday. Really? What do you have? Fish for breakfast. That's interesting. Well, I never eat fish for breakfast, but I like two, three new things. Thank you very much. This is the only word, right? Try. 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 That's the name. Ok. So, questions so far about the vocabulary and this little conversation. Preguntas acerca del vocabulario en esta pequeña conversación? Questions? No? Everything clear? Como se pronuncia este donde dice, my family always has japanes, 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 japanes style. Okay. Algo más? You're welcome. Alguien más? La palabra interesting. La palabra interesting. Carlos dijo interesting. En este caso, como se comentaba, no sé si fue usted o alguien más, de verdad, no sé. En este caso, la palabra interesting es una palabra bastante debatible, porque hay personas que la pronuncian interesting y otros que dicen interesting. Ambos es aceptado, ¿verdad? No hay una distinción en la cual me va a decir, teacher, la escriben los americanos o, en este caso, los europeos o algún país anglohablante. Pues no, es solamente que la palabra es lo mismo, depende de donde ponga la mayor fuerza de voz, pero la palabra sigue siendo lo mismo. Así que si usted me dice interesting o interesting, yo le voy a entender. Entonces, este se entiende, es bien aceptado. Hay muchas personas que, pues, lo aceptan de una manera, otros de otra, pero es igual, ¿verdad? No, no tiene una distinción en pronunciación y tal cual como la palabra dice interesting o de lo que usted se pueda imaginar interesante, ¿verdad? Este, como la misma palabra suena interesante, ¿verdad? Bastante interesante o llamativo en este caso. Entonces, la pronunciación, sí, ahí, este, yo les podría decir interesting, interesting, ambos, pues, se entienden. Ahí depende, el que usted quiera hacer, ¿verdad? Okay, thank you. You're welcome. Someone else, any other question? Okay. Someone else, any other question? No questions. No questions. Okay. That's wonderful. That's really good. So, let's see. Here we have a structure that is called the one that we were studying, if I'm not mistaken, we told you just a little bit, that is the adverse of frequency. The adverse of frequency, those adverse are, in this case, just to express how many times or with which frequency, right, we are repeating in a specific action. In this case, right, we're going to study, right? So, let's see. Los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia. Recuerde que le dicen qué tiempo usted está hablando. Entonces, cuando usted vea un adverbio de frecuencia, en este caso, siempre va a ser un presente simple. Adverbios de frecuencia que tenemos acá en este diálogo. So, we got always, never, right, another one. Sometimes, for example, usually, there is another one, right? And I think that's the only ones that we have here. So, in this ones, those ones that we have there, those ones are the adverse of frequency. Let's go to the next slide. Here is what do we have, right? This page or this image in a specific, you have it on your virtual manual. La tienen ustedes en su manual virtual, ¿verdad? Es ahí donde está. Pero les voy a presentar una más clara para que ustedes lo puedan ver. Creo que ya la vieron. En este caso, son los adverbios de frecuencia plus some examples, right? In this case, in this example, here we have a percentage of the activity, right? How many times is that repeated? It says that it's just only an approximate numbers, right? It doesn't mean that it will be in that way always. It's just something that is approximate. En el caso de esta tabla, ¿verdad? Nos presenta un porcentaje, el adverbio de frecuencia, más algunos ejemplos. Tenemos una flechita en rojo ahí que dice solamente números aproximados. Dice only approximate numbers. En el caso de only approximate numbers, acá lo que tenemos es que solamente van a ser aproximados. Ustedes van a encontrar una gran variedad si lo buscan, ¿verdad? En Google o en cualquier otro buscador, ¿verdad? O en algún libro, les va a presentar probablemente porcentajes totalmente diferentes. Entonces, dice acá que always is the 100%. Por lo general, always siempre va a presentar el 100%. In the 100% always, ¿verdad? En este caso, el always es un siempre. Siempre, 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 ¿verdad? Siempre, siempre. Ese sería el significado o la traducción. Usually dice que es un 90%. Nos dice que es un 90%. Usually es usualmente, ¿verdad? Usualmente. The 80% it comes with normally or generally. Acá, como la palabra no dice claramente, es normalmente o generalmente, ¿verdad? En el caso del 70%, we got often and frequently. I'll give you the traducción of often. Often, often, often. Okay. 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 Let me do it here. More. Often. Often. Right? The word often. 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 Okay. Let me just do one second. Often. Again, la palabra es con frecuencia, ¿verdad? Como es frequently, con frecuencia, pero frequently lo vamos a tomar con frecuencia. Usted puede decir que often sería muchas veces, ¿verdad? A nuestro español o a menudo, ¿verdad? A menudo que le llaman. En el caso de nosotros, si lo queremos ver bastante españolizado, latino, podríamos decir que sería muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Luego tenemos esta palabra interesante que es sometimes. It says that is the 50%. Sometimes es como que a veces, ¿verdad? A veces. A veces o algunas veces. A veces. Ahí depende de cómo usted lo quiera utilizar. Por lo general, nosotros en latino utilizamos a veces, ¿verdad? A veces. Cuando tenemos alguna acción. In the 30%, right? We got occasionally. Occasionally, tal cual la palabra es ocasionalmente, ¿verdad? Occasionally. Occasionally. Entonces, acá ocasionalmente es cuando algo se, pues no se repite tantas veces. Podríamos decir que unas tres veces o cuatro veces al mes, dependiendo de lo que sea la actividad. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? O en nuestro caso, ¿cuántas veces comemos afuera? O comemos Jumfuk. ¿Ustedes? I can say I occasionally eat Jumfuk. ¿Verdad? Ocasionalmente como comida chatarra. ¿Verdad? Podría decirlo así. I love it, but I cannot eat too much. In this case, right? In my example, right? Applying on me, it will be that way. Occasionally, I eat Jumfuk just once a month, right? Ocasionalmente, ¿le como lo que es la comida chatarra? Una vez en el mes. Sometimes, right? So, let's see. Seldom. Seldom, in this case, represents the 10%. Whenever we got the 10% in this case is when the action is not really repeated, right? It's just regularly, regularly. You don't do it too much and probably it's just repeated once in every two months, for example. En el caso de Seldom, es exactamente la palabra raramente, ¿verdad? Raramente. Y es posible que sea una actividad representada por el 10%, ¿verdad? Que usted la repita, ¿qué? Unas dos veces, una vez cada dos meses, ¿verdad? Cada tres meses. Entonces, ahí pues depende de cómo usted lo quiera manejar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere expresar? Por eso nos dice que son números aproximados, porque acá depende de lo que usted quiera decir. Luego tenemos la expresión hardly ever. Hardly ever es casi nunca, casi nunca. Regularly es raramente también, como una traducción. Si usted quiere tomar ambos de igual manera, pues podemos decir que ambos es casi nunca, ¿verdad? Casi nunca en ambos. Then we got never, that definitely, that one will always have the 0%. Y por último tenemos never, que es nunca, ¿verdad? Ese siempre va a ser el 0% en cualquiera de las tablas que usted encuentre. Y always, por lo general, va a ser el 100%, ¿verdad? En las tablas que ustedes puedan encontrar. Preguntas. Preguntas. Preguntas, ¿no preguntas? ¿Hay dudas, preguntas? No questions. No questions. All right, if there are no questions, let's go to this word order. Yo sé que lo vimos de algún modo porque alguien tuvo una pregunta con respecto a algo. In this case, I have this word order. Tengo el word order. En el caso del word order, tengo acá que los adverbios de frecuencia llevan su orden en específico. The adverbio de frecuencia can go before the main verb. En el caso que usted tenga un verbo principal, like go, eat, chop, etc. The main, in this case, the adverbio de frecuencia, it will go before the verb, right? En el caso de los verbos principales, en este caso, verbos de acción, ¿verdad? Como comer, dormir, comprar, etc. El adverbio de frecuencia se va a pasar a la primera, o en este caso, inmediatamente después de lo que es el sujeto, ¿verdad? Y posteriormente va a llevar el verbo. Luego tenemos que, after the verb, whenever you have sentences with the verb, the adverbio of frequency, it's going to go right after of it, right? Si usted tiene una oración con el verbo B, el adverbio de frecuencia va a ir inmediatamente después de lo que es el verbo B. Whenever you got a model, cuando usted tenga un modal, ¿verdad? Los modales en este caso, hay modales en presente y hay modales en pasado, para expresar cuestiones pasadas. En el caso de shew y ken, ambos están al presente. So, in this case, they are going to go right after, right? The modal. En el caso de los modales, el word order para los adverbios de frecuencia va a ser inmediatamente después del verbo modal. El que nosotros vamos a estudiar va a ser este, ken, ¿verdad? Ken. Posteriormente, ustedes van a estudiar los otros. Pero si tienen una oración con un verbo modal y adverbio de frecuencia, después del verbo modal va el adverbio de frecuencia. En este caso, nosotros tenemos sometimes and occasionally. Sometimes, occasionally, often, frequently, and usually can also go at the beginning or at the end of the sentence. Estos amiguitos pueden ir al principio o al final de la oración, aparte de cumplir con las otras, con el otro orden, ¿verdad? Que si tiene presente simple con el verbo be, tiene que ir inmediatamente después del verbo be. O si tiene algún verbo en presente, tiene que ir antes del verbo. Pero estos, lo que es occasionally, sometimes, often, frequently, and usually, they can go at the beginning or at the end of the sentence as well, without doing any change. Estos pueden ir al principio o al final de la oración sin necesidad de cambiarle absolutamente nada a esta oración. So, estos son, como poder decirles así, una excepción al word order, porque los demás, si no son estos, los otros no pueden ir ni al principio ni al final. Estos podemos decir que son una pequeña excepción. ¿Question so far? ¿Question so far? No question, Paul. No question. Okay. ¿Alguien está escribiendo? Oh, Cristela dice que le está fallando el internet. Vamos a contestar acá. Okay. Si no hay preguntas, yo tengo por acá un ejercicio para ustedes. Okay. There we go. Aquí está. Your task is the next. Here we have five sentences. Aquí tenemos cinco oraciones. We need to order them. Tenemos que ordenarlas, ¿verdad? Hacerlas correctas con lo que nosotros tenemos acá. So, I'm going to give you five minutes to do it. Les voy a dar cinco minutos para que lo hagan. Minuto por cada oración. And then we are going to do it together. Here we have as well questions, right? We have questions too. So, remember, the structure of the question plus the structure of the adverse of frequency. So, please go ahead and do it. If you don't have paper and pencil in handy, just look at them and do it. And you tell me whenever you are ready. I'm going to give you five minutes. One minute per sentence. Is that okay? Okay. All right. So, let's go ahead. I'll be here. You let me know. I'll be here. I'll be here. I'll be here. Bye. ¿Listos? 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 ¿No está listo? No hay ningún problema. ¿Listos? No, no. Yes, yes. ¿Listos? Ok. No. Ok. ¿Sí me pueden escuchar, chicos? ¿O no? ¿O me está fallando el audio? Sí, le escuchan. Ah, ok. Es que nadie me responde. Y yo me afligo que voy a quedar como mi maestro de sociología, el bien lindo dando la clase. Y se le fue la señal y de repente pregunté, ¿y por qué? Preguntó en un grupo, ¿verdad? ¿Y por qué nadie me contesta? Y nosotros, ¿por qué usted no está en la reunión? Se ha salido de la reunión. Yo llevo media hora y yo había dado toda la clase él solo. Así que... A veces me preocupo de que me pase lo mismo y empiece a dar la clase yo sola. I'm just kidding. No, pero esa anécdota sí es cierto, es cierto. Es verdad. Es verdad. Me imagino. Es verdad. Ok, ustedes me dicen si están listos o no, o están demasiado difíciles, o muchas palabras. Ahora... Yo con la segunda tengo... Bueno, ahí me detuve. Ahí se detuvo. Ok. ¿Alguien más se detuvo en otra oración? Ok. Ok. Vamos a ver. Veamos la primera. En la primera, ¿cómo estamos? Veamos. La segunda. En la segunda, ¿cómo estamos? Vamos. My sister never. My sister. Okay. Never. 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 Yes. Never. Early. Never. Gets up. Ah, exactly. Gets up. On Sunday. Early on Sunday. Early on Sunday. Early on Sunday. Good job. There we go. Let's do the number three. What about the number three? Usually... Usually... Be go. What about the number three? Who is going to go? Is it going to go? Is it going to go? Yes. Yeah. Sure. See you. Good job. He goes. Okay. Good job. Oh, Friday, is your name? Okay. On Friday. On Friday. Is your name on Fridays? Fridays. Fridays. Last Friday night. Okay. Usually, thank you very much, Cristela. Okay, let's see. What about this one? The number four. How of them? You of them or of them? How 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 of them? Do you go to a restaurant? How often do you go to a restaurant? How often do you go to a restaurant? And here, right? The number five. Y voy a bajar eso un poquito. Para la número cinco, ¿qué tienen ustedes? She goes. She goes. She goes. She goes or she always? She always. She always. Goes. To the beach. To the beach. In the summer. In the summer. In the summer. She goes. Is it difficult? Is it easy? Are they cold at a little bit? Pickles. Go ahead. What much? Is it going to verify? Are they Thomas? China. Are they cold? Do you know where they follow drves? Sí, tiene que ir al inicio Quiero Me escucha En la oración número 4 se equivocó con una letra ¿Qué es lo que puse? Ah, la y Gracias, muy amable Gracias, muy amable Teacher, Iana, número 5, she always goes to the beach in the summer Ok There we go Thank you very much Alguien me está escribiendo acá Alguien dice que tiene problemas con el audio No se preocupe, María, no se preocupe Ok Muy bien ¿Qué es lo que se siente más complicado? Cuéntenme Lo que mencionaba la compañera, el orden de los adverbios Adverbios No sé, pero Sí, por regla general Si a usted se le complica un poco, verdad El recuerdo de cada uno de ellos Por regla en general, en este caso Lo que puede hacer es lo siguiente Déjame poner esto acá Por regla en general, hace lo siguiente Recuerde que usted va a tener su sujeto, verdad Y siempre tengo una Siempre va a tener su sujeto Después va a tener el lateral Temper of frequency Plus the verb Plus the complement En este caso, así sería Así se podría hacer una regla en general Si usted va a hablar de un verbo de acción ¿Verdad? Este sería con un verbo de acción Le vamos a poner acá el encabezado Actionverse Actionverse Verbos de acción, verdad Actionverse Porque nos dice hay otro que es con el verbi Nos dice que hay otro que es con el verbo vi Entonces con el verbo vi es diferente Porque nos dice que en este caso Vamos a tener el sujeto Creo que es muy derecho Y entonces Otra vez Derebo Oro Espésica let's see no se preocupen a mí no me molestan los comerciales a veces cuando estoy trabajando ahí viene el comercial de la papa la papa, la papa, la papa y cuando los clientes le preguntan ¿qué es la papa? ¿qué es la papa Soluma? ¿por qué la venden a dólar? and it's true, they ask for right so you gotta explain them which is the papa Soluma so let's see aquí solamente sería estas dos cosas quizás son las más tangibles al momento puesto que no hemos visto todavía los modals entonces podríamos decir que cuando tenemos verbo de acción en este caso nosotros vamos a tener el sujeto más el adverbio de frecuencia más el verbo más el complemento cuando nosotros tenemos el verbo es como que al revés por decirlo así, tenemos el sujeto más el verbo vi más el adverbio de frecuencia más un complemento ¿verdad? entonces esas dos son a recordar si ahora bien sí yo los entiendo están las excepciones en el caso de occasionally sometimes usually often etc tenemos esas como dos como esas excepciones que pueden ir ya sea al principio o al final pero si a usted por el momento ¿verdad? le complica un poco cuál va a ir al principio y cuál va a ir al final recuerde una de estas dos dependiendo de cuál usted esté utilizando entonces si está utilizando verbo vi o si está utilizando el adverbio de frecuencia pues en este caso ¿verdad? son esas dos las que usted debe de utilizar entonces ahí depende ¿verdad? de lo que usted quiera expresar pero por el momento enfóquese en estas dos recuérdelo así para que cuando usted venga a practicar lo de la excepción en el caso de occasionally sometimes and so on usted ya sepa ¿verdad? distinguirlos y cuál es cuál practiquen esas primero y luego pues se van con lo que son las siguientes ¿verdad? que son las excepciones tal cual la regla en este caso no sé si hay preguntas con respecto a esto dudas comentarios o algo que no haya quedado claro gracias teacher ya lo entendí mejor qué bueno me alegra regálenme un segundo I'm drinking water ok alguien más que tenga alguna duda pregunta con respecto a eso no todo todo bien estamos bien hasta acá entonces sí ok ok este tiene otra práctica si no me tiene más vamos a ver ok vamos a hacer este último vamos a hacer de igual manera las cinco las primeras cinco del uno al cinco cinco minutos para hacerlo it says put the frequency adverse and the expressions in the right place ponga lo que son los adverbios de frecuencia o las expresiones en el orden correcto verdad las expresiones cuáles son it's twice a year once a week verdad esas son las expresiones como usted puede saber a dónde van usted las puede llevar al principio o al final de una oración verdad esas expresiones de tiempo twice a year once a week los otros son los adverbios de frecuencia que ustedes ya conocen así que hagamos de la uno a las cinco five minutes do it as well one minute per sentence vamos a hacer de la uno a las cinco cinco minutos para hacerlo un minuto por cada oración y ustedes me dicen cuando estén listos un minuto un minuto un minuto do it un minuto un minuto Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Están listos o todavía no? Ok. Sí. ¿Listos? Ok. Gracias. En el entretiempo que ustedes terminan, solo compartirles algo importante, ¿verdad? Este, mañana voy a estar revisando su progreso ya al final. Bueno, entre ahorita algo a la noche, su proceso en la plataforma virtual, como han continuado avanzando. Yo sé que es un poco complicado estar avanzando en la plataforma, pues requiere y lleva tiempo. Pero si ustedes todavía no han completado la sesión número tres o si completaron la sesión número tres, pero no han completado la sesión número cuatro, trate de hacerla. ¿Por qué razón? Porque mañana, bueno, el viernes, ¿verdad? Nosotros lo revisamos mañana el viernes administrativo para revisar su progreso. Y si no hay mucho progreso, es posible que le contacten preguntando el por qué, ¿verdad? Entonces, este, solamente eso para que lo puedan tomar en cuenta, lo puedan mantener presente durante el día y puedan avanzar, este, lo más que les sea posible, ¿verdad? La otra semana, pues ya terminamos. La otra semana van a ser los últimos cuatro días de este módulo. Y también de igual manera invitarles a que manden sus, sus documentos, ¿verdad? Para que puedan seguir en el tercero y así seguir avanzando en este camino. Así que solamente hacer el paréntesis. No sé si ya terminaron o no ya. No ya. O sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. So, veamos. En la primera. ¿Cómo estamos en la primera? Susan is never. Susan is never. Susan never. Later. Later. Ok. Later. For school. Ok. Para la escuela. The number two. What about the number two? My brother literally doesn't. My brother? Write letter to his friends. Usually. Doesn't. Write. Write. Letters. Oh my God. Letters. Two. Yes, I am. No, I'm just kidding. Ok, this one. Ahí se comió la letra, la palabra brother. My brother, gracias. Brother. My brother. My brother usually doesn't write letters too, and lo demás, ¿verdad? Let's see the number three. What about the number three? What about the number three? Ok. This one you can say it like this. Twice. A year. We go on holidays, ¿verdad? Dos veces al año vamos a vacaciones, o en este caso a festivos, ¿verdad? El twice es una expresión, es dos veces al año. También es con cuánta frecuencia, porque twice indica cuántas veces se repite en un periodo de tiempo. Este lo puede poner al principio o al final. Si usted lo lleva al principio, debe de ponerle una coma y continuar con lo demás, ¿verdad? Vamos a ver. What about Peter, the number four? Mr. Peter. Peter sometimes. Peter sometimes. Where's the tie? Where's a tie? Se pone una corbata, ¿verdad? But what about once a week? I eat fish. Once a week. I eat fish. I eat fishy. The fish. Okay, there we go. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto, o está fácil. Está fácil, ¿verdad? Está bastante sencillo. Entonces, acá es de recordar nada más la estructura, ¿verdad? La estructura que usted está llevando. Ahora bien, cuando usted quiera hacer una pregunta, es como la pregunta que tenían en la parte de arriba, ¿verdad? Cuando usted quiere preguntar por qué tanta frecuencia o qué tanta frecuencia repite una actividad, usted hace esa pregunta. How often? How often, ¿verdad? Con qué tanta frecuencia. Ok, gracias Adriana, muy amable. Acá le voy a poner, y ya está por acá, ¿verdad? Porque yo sé que está por aquí. Ok, so, ¿con qué tanta frecuencia se repite una acción? Entonces, esa pregunta, how often do you? Y le hace, pues, lo demás, ¿verdad? La pregunta, como ustedes ya la conocen, con el presente simple o con el verbo be, ¿verdad? Que sería, how often is she late, for example. ¿Qué tanto, qué, cuántas veces, verdad, viene ella tarde? How often is she late? How often do you eat pizza, for example. ¿Cuántas veces comes pizza? Like that, so, it will depend, ¿verdad? On what do you want to say. Questions about the adverse of frequency. Preguntas acerca de los adverbios de frecuencia. Preguntas? Questions so far? No questions, no questions, ok. I'm hot, here is hot, I don't know why. Ok, let's see, let's continue. So, with the adverse of frequency, we ended up, and we are going to begin the session number five. That is, I can't ice skate very well. Este Ken, como nosotros lo hemos estado viendo en otras oraciones, es un verbo modal. Los verbos modales, ¿verdad? En este caso se utilizan para denotar alguna actividad o algo, ¿verdad? En este caso, el Ken le denota una habilidad de poder hacer algo, ¿verdad? Esto es para habilidades en específico. We are going to have abilities. For example, who's here can play football? ¿Quién puede jugar fútbol? Acá. O who doesn't like it? O a quien le gusta el fútbol. Y lo juega. ¿Nadie? ¿De los chicos, las señoritas? I can't play basketball. You can play basketball, ok. I never learned how to play football, right? I never. I prefer basketball and some other sports, but football, no. Soccer, no, right? I never learned how to. Nunca aprendí, ¿verdad? Para hacer eso. And as well, I never learned how to go on bike, right? Tampoco aprendí a andar en bicicleta, right? So at this time of my life, I can't. Usted me sube en una bicicleta y voy a dejar toda la placa, ¿verdad? En el suelo. So no. But I can skate. Pero sí puedo andar en patines, right? That's something strange, right? So that it will be. I can swim either. And I love to be in the ocean, right? Where all of the waves just touch. So basically it's that. What about you? What you can do and what you cannot do about sports? ¿Acerca de ustedes? ¿Qué pueden hacer o qué no pueden hacer? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Y no pueden? ¿Qué? 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 ¿No one? Are you sleepy today? ¿Están un poquito de sueño, chicos? Sí, ¿verdad? ¿Están cansaditos today? Do not want to talk too much. ¿Qué? ¿Están muy parlantes, verdad? Okay. So let's see. Someone that you would like to share or no one. Okay, hablemos de deportes. Which is the most popular sport here in El Salvador? Soccer. Soccer, right? What else? Do we have any other popular sport? Basketball. Basketball. Yes, some people love basketball. What else? Deserve. Which one? Deserve today. I'm not able to hear you. I'm sorry. I can't understand. Someone didn't understand it? Deserve. Still, I'm sorry. No sé, se corta. Lo siento. No es que no le quiera escuchar, sino que se corta un poco. Escríbanmelo en el chat. Escríbanmelo en el chat. Se me lo puede escribir. Let's see. There we go. Veamos. Oh, surf. Yes, the surf. Thank you very much. Surf. Nowadays, surf, right? With that construction that they were doing there in Alibertet. That's true. Surf. Yes, we have some surf. Actually, the waves here are really good. They are really good. What about here? Hockey. Do we have hockey here? No, right? Baseball? No. Yeah. Yes. Do we have volleyball? Is it common here? Yes. Yes. Somehow, right? In the schools. They played in the schools. What about swimming? Do we have here competitions for swimming? Yes. Yes. Do we have golf fields? Tenemos campos de golf acá. Creo que si hay uno. I don't know. There's one. Si hay uno. There's people that play golf. I don't know. That sport doesn't get my attention, right? But they do play golf. And I think those little balls and as well, the stick that you used to play with, they are really expensive, right? If I'm not mistaken. But there is a one golf field here. What about in this case, biking? What about biking? Yes. Yes. Do we have hiking? Que es el escalar? Escalar. Nosotros tenemos acá personas que escalen. I don't know. No, right? I don't know. I don't know if there is. Someone say yes. Yo la verdad no sé si hay alguna especie de federación o verdad que se encargue de entrenar a las personas que escalan verdad como riscos o peñascos. But I have seen it. Okay. So here, most likely in El Salvador, there is just a couple of sports, but the most famous we know that is soccer, right? Aquí hay algunos deportes. No muchos lo practican, pero el más famoso sí es el fútbol, verdad? Ese sería el más famoso. Bueno, en esta unidad, verdad? O en este, en esta sesión, nosotros vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es los deportes y el quién. Y si no, mañana vamos a ver un poquito más a profundidad quién. Si ustedes pueden estudiar esto, sería muy bueno para que conozcan acerca de lo que quién puede hacer. Si tienen algún tiempecito en verificarlo y si no, mañana lo vamos a ver, verdad? Y vamos a dar unos pequeños repasos. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de que finalicemos. ¿Acerca de los ejercicios en plataforma virtual o algo más? Sí, yo tengo una duda. Dígame. En el cuadrito que estaba mostrando decía que en invierno, creo, que se juega soccer y el otro de que estaba abajo. Decía que se juega fútbol. No sé si es lo mismo o es como sinónimo. No, no es lo mismo. Lo que sucede acá es que nosotros, por lo general, cuando nosotros estudiamos los deportes, verdad? Al estudiar nosotros el deporte, nosotros conocemos el fútbol y el soccer, lo vemos por igual. El fútbol allá es el americano, verdad? El fútbol americano y el soccer literalmente es el fútbol como nosotros lo conocemos, verdad? El balompié, que en este caso sería así. Pero allá fútbol es el fútbol americano, verdad? Y soccer es literalmente el balompié. Usted, bueno, por lo general esto, verdad? En la temporada de deportes es una cuestión crazy en el USA. Es una cuestión de verdad que es bastante complicada porque a las personas le gusta mucho. Y hay muchas personas que disfrutan del golf. Hay muchas personas que disfrutan solamente de la NFL. Hay otros que disfrutan viendo incluso las carreras de autos, motocicletas, verdad? Es todo eso. Entonces, este allá, pues, pero eso nos dice acá que en USA y Canadá tienen una temporada de deportes bastante, bastante heavy, por decirlo así. Y es bastante caro y es bastante caro para verlos en televisión, verdad? Los juegos. Entonces, en el otoño se juega el fútbol americano. Se va el ciclismo también y el alpinismo, verdad? O en este caso el escalar. En primavera se juega el golf y se juega el balompié, que es el soccer. En el verano, por lo general, está más que todo el béisbol, el tenis, el vólibol y lo que es la natación. Y en el winter, pues, ya viene directamente todo lo que se puede hacer o lo que usted puede imaginar en invierno, verdad? El hockey, que se juega en la pista de hielo, el basketball, también porque en este caso el estadio es encerrado, el ice skating, el ice skating, que también es ya sea carrera, verdad? Como literalmente una carrera de autos o el patinaje artístico, verdad? Que lo hacen en parejas o solos y el ski, el ski, que es el ski literalmente. También aquí no han puesto lo que es el snowboard, que es el, las tablas, verdad? La tabla literalmente. Entonces, allí, este, todo lo que usted puede imaginar, ellos tienen, por cada una de las estaciones, tienen sus, sus juegos, verdad? Predilectos, pero los más fuertes, más fuertes es el fútbol y lo que es el soccer, verdad? Esos son los más fuertes que están. Entonces, fútbol americano y soccer literalmente el viernes, verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta o duda? Preguntas o dudas, no? Ok, les voy a pasar un poquito rapidito, verdad? Este, lo que es la, la asistencia Abraham Orlando, por aquí lo vi. Adriana, thank you, yo sé que está aquí. Aisa, yo sé que está aquí. Alba Colombina. Present. Gracias. Albert Franklin. Present. Gracias. Anderson Rolando. Present. Gracias, Andrea Vigail. Present. Gracias, Ariel Adonai. Present. Gracias, Brian Alexander. Brian Arieles, perdón. Brian Arieles. Brian, lo tengo así, verdad? Present. Gracias. Tarito Esmeralda. Carlos, yo lo vi por acá. Cecia también sé que está acá. Cristela también está acá. Daniel Estefany. Present. Elizabeth Raquel. Present. Gracias, Eddie Javier. Present. Fátima del Carmen. Present. Gracias, Fátima de Guadalupe. Present. Gracias, Flor de María. Present. Flor Esmeralda. Herbert David. Helen Ester, yo la vi por acá. Helen Gladys también. Jacqueline acá. Jenny, hoy no he visto a Jenny. Jenny. Present teacher. Gracias. Sí, Daniela, acá la tengo. Gracias, Daniela. Catherine Lissette. Kevin Eduardo. Present. Kevin Emanuel. Present. Thank you. Y Rolando Eliseo, aquí está también. Gracias. Gracias. Gracias a todos, muy amables por la asistencia. Me voy despidiendo de ustedes. Teacher. No lo menciono. ¿Quién? ¿A quién de todos? Jacqueline. Oh, no, pero aquí está. Porque como he estado platicando con usted, Jacqueline Lourdes, aquí está. Aquí la tengo. No se preocupen, yo sé que está aquí. Sí. Ok. Pues me despido de ustedes por esta noche y nos vemos mañana. Venga, esto vengo a tener esto porque yo no tenía aquí. Si el Olmeyty nos nos lo permite, de verdad, cuídense mucho. Pásen buenas noches. Bye, bye a todos. Feliz noche. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Good night. Okay. Bye. Bye. Gracias.